20 integrantes de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares habían presentado un amparo para que el Ministerio de Salud adquiera medicamentos oncológicos. Pese a que la justicia dio lugar a esta medida, el proceso de compra aún no se concreta en su totalidad y los pacientes están desesperados, indicaron representantes de la organización, recordando que contar con los medicamentos es urgente. Nosotros estamos exigiendo al Ministerio para que nos provea nuestros medicamentos. Estos medicamentos son costosos y no figuran en el listado básico del Ministerio. Por eso nosotros recurrimos a un amparo, de manera de acelerar el proceso. Pero este es el día que nosotros logramos que salga todo en el tema judicial, que se haga todo rápido. Pero a partir de que llegó al Ministerio encontramos trabas y el proceso para la compra de medicamentos es muy lento. ¿De qué tipo de medicamentos estamos hablando? Estamos hablando de un medicamento oncológico que su costo, en mi caso, por ejemplo, que tengo que llevar la medicación por seis meses, está por 172 millones. ¿Eso cada cuánto tiene costo? Cada 21 días, cada 21 días, pero yo le hablo ya del completo de seis meses. ¿Seis meses le saldría? Sí, sí. ¿Qué dicen del Ministerio? ¿Por qué no? Dicen que no hay recursos. ¿Qué dicen? No, el Ministerio dice que tiene recursos para comprar, ya está todo, ¿verdad? Se hizo todos los trámites correspondientes, pero es lento el proceso, porque eso tiene que ir... Sí, ya se fue a licitación. Tiene que ir, después tiene que ir a contrataciones públicas, después tiene que ir a insumos, tiene que ir después, último tiene que ir al parque sanitario para que depositen ahí y el INCAM puede retirar el remedio para aplicarlo. ¿Ustedes lo que quieren es que se acelere en estos procesos? Que se acelere el proceso, porque nosotros estamos ya contra arreglos. El listado básico de medicamentos oncológicos es de solo 10 ítems. Desde la organización ya realizaron trámites para que se integren a la lista nuevos medicamentos, pero la burocracia evita una respuesta oportuna.